Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos otra semanita más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos señores Que semana hemos tenido, ha salido una cantidad de noticias, pero brutales, abismales señores Voy a intentar resumirlas todo lo que pueda porque hay mogollón de contenido Ya hace tiempo que no tenemos una semanita de estas, de un festival del humor, verdad Porque esta semana ha salido cada trozo de mierda, que no tiene nombre, no tiene nombre Vamos a irnos metiendo en materia porque nos lo vamos a pasar Muy bien hoy, vamos allá Para empezar esta semanita con las noticias más fresquitas que hay señores, quiero empezar muy fuerte Muy fuerte porque tenemos, me voy a poner serio, tenemos una notición que ha salido en Hobby Consolas esta semana Que nos va a cambiar la vida a todos, vamos a echarle un ojo Un jugador mantiene su Super Nintendo encendida durante 20 años para no perder su partida Efectivamente señores, estamos ante una noticia de mierda Si, lo habéis adivinado Ojo, ojo, que nos ponemos a leer la noticia Y nos dice Un jugador ha mantenido encendida su Super Nintendo durante 20 años para no perder los progresos de su partida Ya que como le metió tantas horas a la Super Nintendo y a ese juego en particular El cartucho se le estropeó, entonces ya no le guardaba partidas Así que ha mantenido durante 20 años la consola encendida para no perder sus progresos El juego en cuestión era el Umihara Kawase, un título de Super Nintendo Y este es el Super Notición que nos trae Hobby Consolas Ojo porque es que trae datos contrastados, eh Nos dice que esta persona está jugando más de 180.000 horas O sea que se nota que ha investigado mucho en Hobby Consolas y nos trae... Un notición, eh Puta mierda Seguimos con el carrusel de noticias, señores Microsoft asegura que la mayoría de los poseedores de Kinect usa el periférico Ajá, el uso del dispositivo de detección de movimiento es defendido por el fabricante de Xbox One ¿Que la mayoría de poseedores de Kinect lo utilizan, Microsoft? ¿Veis esto, señores? Se ve esto, se ve esto de aquí Esto es mierda, esto es polvo, esto es polvo que tiene acumulado Y si paso el dedo por encima, no sé si se verá Queda la marca de la cantidad de mierda que tiene mi Kinect Por tanto, ¿qué quiere decir que tenga este aparatito? Que tenga esta cantidad de mierda encima Esto quiere decir que lo tengo guardado en la caja desde hace... Pues desde hace año y pico, desde que compré la consola Y lo tenía en una caja guardado lleno de mierda Y criando polvo, que es lo único que está haciendo el Kinect Y ahora me venís a decir, Microsoft ¿Que aseguráis que la mayoría de gente que tiene el Kinect lo utiliza? ¿En serio? ¿En serio? Si, mira, podría prenderle fuego y nadie lo echaría en falta Ni yo que es mío lo echaría en falta Este trozo de mierda, Microsoft Encima venís aquí asegurando que se utiliza Un dato que os dejo ahí Recordad Recordad que hace un año Sacasteis un nuevo pack de Xbox One Sin el Kinect Porque no lo vendíais Ahí os lo dejo, ¿eh? Apuntároslo Ojo, señores Esta sin duda es la mejor noticia de la semana Pero incluso yo iría más lejos Y diría que del mes, ¿eh? Estamos ante la mejor noticia del mes Que nos podemos encontrar en Computer Hoy Ya sabéis, del grupo de Hobby Consolas Bien, este es el super notición que nos podemos encontrar, ¿eh? La PS5 podría llegar en 2020 Como una consola basada en la nube Lo habéis adivinado Sí, 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 sí Es una noticia de mierda Sí, efectivamente, señores ¿Qué cojones hay que tener? Para poner noticias de este estilo, ¿eh? La PS5 podría llegar en 2020 Como consola basada en la nube Muy bien Pues la Nintendo NX Pues podría llegar para 2036 Sí, sí Como una nave espacial Que tenga lucecitas y lásers Y la Xbox 2 Va a llegar para el año 3040 Y va a ser un arma de destrucción masiva Sí Yo también me sé inventar noticias, ¿verdad? No sé si esta semana se han juntado Todos los anormales que hay dentro de la industria de los videojuegos Y han empezado a decir chorradas Porque si no, es que Hay veces que no te explicas ciertas cosas Como esta Sale a decir esto Peter Moore Uno de los máximos directivos de Electronic Arts, ¿vale? Sale a decir lo siguiente Da la sensación que sacar reediciones Muestra que se te han acabado las ideas Por eso mismo Electronic Arts Está en contra de sacar remasterizaciones de juegos Esto nos lo dice Peter Moore, señores Uno de los mayores tumores Que hay dentro de la industria de los videojuegos Da la sensación que sacar reediciones Muestra que se te han acabado las ideas Esto nos dice el gran clarividente Peter Moore, ¿eh? Dentro de Electronic Arts Y también nos dice que Obviamente ellos no apuestan por sacar Remaster de juegos Los de Electronic Arts Y entonces que alguien me explique a mí Que son los FIFA ¿Los FIFA no son reediciones de la versión anterior? Peter Moore, contéstame a esta pregunta, ¿eh? ¿No son remaster de mierda los FIFA Anuales, asquerosos, sin nada nuevo? No son, no son remasterizaciones Peter Moore De verdad ¿Tienen una cara, macho? ¿Tienen una cara de soltar estas trolas a la gente? Madre mía, son más anchos de cara que de espaldas, señores Y diréis, Geno, o sea Esta semana ya es imposible Que haya salido alguna otra empresa Como por ejemplo Ubisoft A decir alguna chorrada así, ¿no? Porque esta semana ya hemos Ya hemos cubierto el cupo No los conocéis lo suficiente Por supuesto que ha salido Ubisoft A abrir la boca ¿Cómo no? Ubisoft siempre tiene que salir a cagarla, ¿verdad? Y esta semana se le va a decir lo siguiente Los usuarios de PC son importantes para nosotros, ¿eh? La compañía Gala acaba de unirse a la Open Gaming Alliance Con el fin de comprender y satisfacer Las necesidades de estos usuarios Para que los próximos juegos que salgan en PC Pues cumplan un poquito las expectativas de la gente Y no sean como las últimas mierdas que le están colando a los usuarios de PC Bien, esto nos lo dice Ubisoft Que para ellos son muy importantes los usuarios de PC ¿En serio, Ubisoft? Venga, venga, venga a tomar por culo Ubisoft Venga a tomar por culo, ¿eh? Y lo mejor de esta noticia son los comentarios de la gente Porque si nos ponemos a leerlos Hay un comentario que me ha gustado En especial Que nos dice Hombre, es que sin el PC No podrían sacar el primer gameplay con supergráficos Para que la gente picase y lo comprase Y luego darse cuenta que en realidad Tiene unos gráficos de mierda Me han gustado los comentarios de la gente Se nota que la gente ya va aprendiendo Ya va aprendiendo después de Tantas metidas que se las ha colado, ¿no? Ubisoft al mundo de los videojuegos en general La gente ya va aprendiendo Bien, bien Y esta semana también han ido saliendo unas cuantas noticias de Star Wars Battlefront Ya sabéis que hace poquito subí un gameplay para que se viese la optimización en PC Y han ido saliendo más noticias En Xbox One la beta iba a 720p y a 60 FPS En Play 4 iba a 900p En ninguna consola en X-Men llegaba a 1080, ¿vale? Y esta semana también han salido más noticias Una de ellas, importante, es Que Star Wars Battlefront descarta de inicio las partidas privadas Las partidas privadas El equipo de DICE no descarta incluir la opción en un futuro Es que esto es capaz de cobrarte Pero porque esto son así Bien, pues al principio cuando salga el juego no va a tener partidas privadas Algo que tienen los Battlefield, por lo menos el 3, ¿vale? Que recuerde ahora mismo Que tenía partidas privadas Se lo quitan a un Star Wars Battlefront Yo es que estas cosas no las comprendo Le meten servidores dedicados Pero no te dejan ni elegir a ti los servidores Ni crear partidas privadas Ni nada De verdad, no lo entiendo Pero aquí no queda la cosa, señores Puesto que ha habido más polémica esta semana con Star Wars Battlefront Daniel Cambran Uno de los trabajadores, de los diseñadores del juego De Star Wars Battlefront Ha salido a decir lo siguiente Que dice No ha recortado contenidos para venderlos como DLCs Esto nos viene a decir aquí el coleguita Que no han recortado contenido para venderlo aparte Si es cierto que el día de salida Sale un DLC exclusivo Con dos mapas nuevos Para la gente que reserve el juego Y la gente que lo compre después No obtendrá ese DLC Pero nos viene a decir Que no han recortado contenidos para venderlos aparte Pero no queda ahí la cosa Nos sigue diciendo Esto son palabras suyas Solo me represento a mí y mis opiniones Pero me resulta inquietante Cuando las personas nos acusan de guardar ciertos contenidos ¿De qué contenidos estamos hablando? Nada ha sido recortado ni guardado para más adelante Pero dice Ya ha anunciado Un pase de temporada por 50 euros Que nos meterá más mapas y más modos de juego Si eso no es guardarse contenido Yo no sé qué será, ¿verdad? Pero está claro que esta gente vive en otro mundo Y nos intentan engañar constantemente Porque salir a decir esto Después del día de salida Tener un DLC exclusivo Para la gente que lo reserve Y ya haber anunciado Un mes antes de que salga el juego Un pase de temporada de 50 euros Pues hombre Me parece un poco de sinvergüenza Salir a decir esto Que no se guardan contenido Ni que lo recortan Me parece ser un poco caradura Y tenemos también noticias interesantes esta semana No todo va a ser contenido de mierda, ¿vale? China ya es el principal mercado De videojuegos del mundo Ha desbancado a Estados Unidos En generación de ingresos En beneficios Y España ocupa la novena posición Nos voy a poner aquí en pantalla un gráfico Con los principales países Digamos, consumidores de videojuegos Porque me parece bastante interesante esta noticia Aquí podéis ver tanto La población que tienen los países Como la tasa de gente que utiliza internet Y como los beneficios Los ingresos que se sacan de videojuegos España es uno de los 10 primeros países En cuanto a consumo y beneficio de videojuegos Señores Esto estamos hablando de mucha pasta Mucha pasta Y dentro de los países latinoamericanos Creo que el primero es México Que viene en el puesto número 13 Bueno, está Brasil en el 11 Pero tenemos hispanohablantes En el puesto número 13 a México Que también consume bastante videojuegos Somos unos viciados los hispanohablantes, señores Y señores, tenemos noticias de Fallout 4 Ya llevamos un tiempo sin saber Nada interesante acerca de Fallout 4 Y esta semana han salido bastantes noticias Recordemos que sale Para la semana del 10 No sé si será el 10 o el 13 de noviembre El día exacto en el que sale Pero ya no queda absolutamente nada Quedan 20 días escasos Para poder disfrutar De esta nueva aventura de Bethesda El Fallout 4 Que es muy esperado Yo creo que el juego más esperado En lo que queda de año Y esta semana tenemos noticias importantes Fallout 4 es lo más vendido de la semana En Steam Y talos of Cestilla también Se hace con el tercer puesto Pero lo que nos llama la atención Es que Fallout 4 Sea lo más vendido de la semana en Steam Cuando faltan 20 días Para que salga la venta Faltan 20 días para que salga la venta Y ya es lo más vendido de Steam Me da a mí que Fallout 4 Va a vender como pan caliente, señores Pero va a vender una burrada Pero esto también Tiene su aquel ¿Por qué ha empezado ahora mismo Esta semana A vender tanto Fallout 4 En PC? Porque han salido varias noticias Acerca de Fallout 4 En consolas Estas son las noticias Que nos podemos encontrar Por ejemplo En 3D Juegos La versión de Fallout 4 En Playstation 4 Correrá a 30 FPS sólidos Este es el notición Que nos encontramos Señores Pero es que Si nos ponemos a leer la noticia Desde 3D Juegos Y nos dice Que sí Que la gente ya Que la persona Que le han preguntado Estas cositas Y que ha dicho estas declaraciones Que ha estado jugando mucho En la versión de consola Y que Que la gente que se comprase En la versión de consola Quedaría satisfecha Porque es un buen resultado Que el juego vaya a 30 FPS Si es cierto Que a lo mejor tiene algún Tironcete Pero son 30 FPS sólidos Nos vamos por ejemplo A Mierdy Station A contrastar La noticia también Y nos encontramos Con lo siguiente Fallout 4 Correrá a 30 FPS Estables En Playstation 4 Y justo abajo pone Bethesda Se siente satisfecha ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que en pleno 2015 Con la potencia Que hay hoy en día En cuanto a componentes ¿Vale? ¿Cómo es posible Que diga a Bethesda Que una desarrolladora Se sienta satisfecha Por sacar a la venta Un juego a 30 FPS En Next Gen? ¿Cómo pueden decir Que se sienten satisfechos? Encima viendo Viendo Que este Fallout 4 Utiliza un motor viejo Un motor gráfico viejo Que es el mismo motor gráfico Que utilizaba Skyrim Que ya salió hace unos cuantos años Pero un poquito retocado ¿Cómo es posible Que no salga aquí a Bethesda Bethesda a decir Que está satisfecha Con el resultado De los 30 FPS En consolas? De verdad Yo estas cosas Es que no las entiendo No las entiendo señores No las entiendo También tenemos noticiones Salseantes esta semana Detenido varios jugadores Profesionales de Starcraft 2 En Corea Por amañar partidas Se dejaban perder Según las apuestas Vemos que la corrupción Señores No solo está En el ámbito De los políticos Y de las empresas También hay corrupción Dentro de las propias Desarrolladoras De videojuegos Y dentro de los jugadores Profesionales Que también se dejan perder Para ganar En las apuestas Señores Esto es así El mundo se va a la mierda Si, si, si Y ojo Que esta semana También se han desvelado La cantidad de coches Exacta Que va a tener El nuevo Need for Speed Bien Ha desvelado Su lista completa De coches Vamos a tener En el nuevo Need for Speed 51 coches A elegir 51 coches En un juego De coches De arcade En este caso En Next Gen En Next Gen 51 coches Para el nuevo Need for Speed Cuando por ejemplo Hace poquito Ha salido El Forza 6 Exclusivo para Xbox One Y tiene Más de 450 Coches El Forza 6 Es más El Forza 6 Va a 1080p Y 60fps En consola Si Mientras que Este Need for Speed Va a 30fps En consola Y nos meten 51 coches Entonces Viene aquí Nuestra grandiosa pregunta ¿Vale? ¿En qué se han gastado Los recursos De este juego? Si viene a 30fps Y nos trae 50 coches ¿En qué se lo han gastado? ¿En qué se lo han gastado En putas Y en coca? Porque si no No me lo explico Señores De verdad Otra de las Muchas preguntas Que no me puedo explicar No me puedo explicar Y también han ido saliendo Varias noticias De los próximos videojuegos Que se van a lanzar En esta semana que viene Señores Una de ellas es Acerca de Halo 5 El primer parche De Halo 5 Guardians Ocupará 9GB Que va a estar El día de lanzamiento Ya empezamos mal El día de lanzamiento De Halo De Halo 5 Nos vamos a encontrar Con que tenemos que descargar Un parche De 9GB En nuestra consola Ya que este parche Incluye gran parte De los datos Del multijugador Que no vienen En el disco De verdad No se Parecen de coña Las noticias Todas estas noticias Que estoy diciendo Son reales De la prensa Vale Que no me las he inventado Yo quiero decir Todas estas noticias Vienen en la prensa De videojuegos Todas estas noticias Son reales Dichas por Por las desarrolladoras Me estoy volviendo loco Señores Me estoy volviendo loco En el Halo 5 En el disco Que nos venden No nos viene La mayoría Del multijugador Entonces El día que lo compramos Tenemos que descargar Un parche Para poder jugar Al multiplayer Pues bien 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 También como no podía ser De otra forma Assassin's Creed Syndicate También va a tener Dos parches De lanzamiento Señores El día que nos compremos Si es que hay alguien Que se compra El Assassin's Creed Syndicate Pues tendrá que descargar Dos parches Nada más comprarlo Entre ambos Sumarán un poco más De un giga de datos Lo que sorprende En comparación Con otras actualizaciones Del estilo Señores Bien Hay una cosita Hay una cosita Que ya me ha encantado Porque ya han salido Los análisis Del Assassin's Creed Syndicate Para que le den Un 8,5 En la prensa española Que es lo que le han dado Más o menos de media Imaginaros como tienen que ser Porque recordemos Que por ejemplo Al Unity Le dieron un 9 y pico Y al Assassin's Creed Black Flag Un 9,5 Imaginaros Para que le den Un 8,5 A este Como debe ser El Syndicate Pero bien Ya se ha empezado A ver mogollón De gameplay De la gente Y nos hemos encontrado Con lo mismo De siempre Señores Con lo mismo De siempre Unos bugs Preciosos Preciosos Que van a hacer Las delicias De todo jugador Experto De videojuegos Un 8,5 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 Un 9,5 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!